Si el licor es un lento veneno Prisa tengo ninguna en morir Cantinero Silvio trae del bueno Da lo mismo morir que vivir Tú serás mi verdugo y mi amigo Tú me has visto llorar y reír Y si tú envenenaste mi vida No por eso te guardo rencor Yo agarré la maldita bebida Pa' olvidarme de aquel gran amor Que me amó como a nadie en la vida Y después me llenó de dolor Hay quien ve en el borracho Un perdido sin saber lo que lleva en su vida Sin saber que quizás ha bebido Pa' olvidarse de viejas heridas Todo borracho Todo borracho lleva una pena O el sentimiento de una traición Lleva consigo una gran cadena De frustraciones y de dolor De que me sirve que sea muy macho Y que haga alarde de saber perder Si aquí me tienen Si aquí me tienen Sigo borracho Gracias 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 Gracias